Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy. ¿Cómo se ve por el título? Voy a enseñar las últimas compritas de maquillaje que he hecho. No hay nada de gama alta, es todo low cost o gama media. De hecho, gracias. Ningún producto supera los 20€, así que vamos a ello. Quiero enseñar los productos mientras me los aplico, porque algunos de ellos la verdad es que no los he probado y así puedo dar las primeras impresiones totalmente en directo. Pero hay algunos productos que ya he utilizado, que ya me habéis visto y otros que no me he podido utilizar porque no me da la vida en este vídeo. Y el primero de ellos que no he utilizado es esta sombra en crema de Revolution de la gama Eye Chrome Mate & Metal Liquid Eyeshadow en el tono blanco. No sé qué tono exactamente. Esta la verdad que la pedí cuando no estaba en stock, otras que me hubiesen gustado más, pero tenía muchísimas ganas de probarla y no me parecía nada más la idea de utilizar el blanco que se puede utilizar debajo de cualquier tono de sombra y el plata que realmente aporta bastante brillo en cualquier look. No la voy a utilizar en este maquillaje porque voy a utilizar otras cosas, pero sí que la utilizaré próximamente. Intentaré ponérmela en el próximo vídeo para que se pueda observar el resultado. Tiene un precio que no es tan mal, pero solo lo he utilizado una vez y utilicé una encima de la otra y o no esperé suficiente a que se secase o no se trabaja muy bien encima de una de la otra, pero el resultado no me entusiasmó, así que quiero utilizarlas por separado. Un producto que ya se ha visto en el canal y que por tanto no quería utilizar de nuevo en este vídeo porque tenía otros, es la paleta Marcos de Crash Cosmetics. Dejo el vídeo por las tarjetas por si queréis echarle un vistazo porque la enseñé en el tercer domingo del mes pasado, que fue domingo de paletas. Es maravillosa, es preciosa, es que la abro y me vuelven a dar ganas de maquillarme de nuevo, de quitarme este maquillaje y utilizar esto. Son tonos cálidos que son los que más me gustan para los ojos y en serio, es que no dejo de mirarlo en el visor y es que es preciosa, es preciosa, es preciosa. En el vídeo en el que la muestro enseño swatches de todas las sombras en los ojos para que se vea cómo se trabaja, si hace parches, si no. Y los otros productos que quiero enseñar, porque no me los voy a aplicar ahora mismo durante el vídeo, son 7 esmaltes. No me los compré todos a la vez, ¿vale? Primero compré 3 que voy a comentar y después me compré otros 4. Prácticamente todos ellos han tenido que salir en vídeos. Son todos de Models Home y es por culpa de Dirty Closet, obviamente de Olga. Porque son de sus esmaltes favoritos y los están descatalogando, la marca desaparece. Entonces, de 6 euros que suelen costar, están a 4.75 y aproveché para probar unos cuantos. Cómo no, estos son mis tonos más recurridos en las uñas, así que tuve que probarlos. Y este colorazo. Estos son los primeros que pedí, como digo, este vino abierto y por eso está bastante perjudicadillo. Lo he salvado, lo he podido utilizar y demás. Tengo varias cosas que decir. A ver, no son esmaltes que sean los que más me duran, pero tampoco está mal. Siempre tengo que poner dos capas o tres, dependiendo del tono. Este tono, por ejemplo, me flipó, que es el Dark to Bar, pero este ya juraría que estaba agotado y no va a volver a venir porque los están quitando. Después, este tono, el que venía abierto, es el Sweet Celery. Todos los productos que voy a mencionar en el vídeo, si encuentro enlace, los voy a dejar en la cajita de información. Así que si están algunos de estos esmaltes, pues también dejaré el enlace. Y es un tono, pues como se ve aquí, básicamente muy bonito. Este es un aire con una capa, sí que quedaba bastante opaco, pero necesita dos porque en algún sitio sí que se queda como con un poquito de parche. Y el otro tono que sabía claramente que me lo iba a pedir es el Lemon Pot Cycle. Este tono me ha dado un poquillo de trabajo. Suele pasarle a todos los tonos que son así fluor, entonces tampoco es que me sorprendiese. No son los esmaltes más baratos de la vida, pero tampoco son los más caros para nada. La cosa es que, claro, va a desaparecer. Entonces, si ves un color que te gusta, el Magdialia, que es donde yo los he comprado, pues píllalo, porque no vas a tener muchas más oportunidades. Y después hice otro pedido con mi amiga Paula, en el que compré otros cuatro. Colores que yo tenía fijo que me iba a pedir. Este amarillo es que es así, es que es precioso. Es el tono impasable yellow. Es de una colección en la que sería algo de acuático, de verano o algo así. Y este amarillo es flipante, me ha encantado en las uñas. Hace dos semanas y me gustó muchísimo, en serio. Después, el que tenía clarísimo, este azul, con Flower Gleam, que es el que he llevado la semana pasada y que se puede ver en el vídeo de la semana pasada, que ya ese vídeo lo grabé ayer y ayer ya estaba destrozada. De hecho, pido perdón porque esta uña estaba horrible, pero precioso el color. O sea, precioso. Me ha encantado este azul, es perfecto. El siguiente tono, que es el que tengo ahora mismo en las uñas, es el Strawberry Tart. Y este me ha sorprendido muchísimo. Lleva tres capas, pero me ha sorprendido muchísimo. No creía que me iba a gustar tanto en las uñas y si estuviese más morena quedaría aún mejor. Básicamente, lo compré porque esta línea tiene olor. Es el único que quedaba de esta línea, si no me habría comprado más. Cuando hueles directamente, huele a pinta uñas, cuando te lo aplicas, sí que huele bien. O sea, tiene un olor bien. No diría que es a fresa, pero bastante bien. Me ha sorprendido. Se va al segundo, pero mira, es algo gracioso. Y por último, este que todavía no lo he probado, que es el tono Watermelon. Bueno, es un rojo, pero un rojo como más especial. No es como los que suelo tener. Y seguramente en el vídeo de la semana que viene, pues, se verá. Y bueno, sin más dilación, voy a enseñaros el resto de productos mientras me los aplico. Así que, vamos allá. Llevo con estos productos en este neceser precioso que es de ir por la patilla, que lo enseñé en un vídeo, que os lo dejo en las tarjetas. Que, 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 desde hace semanas. Y al final, pues, he acumulado para enseñar bastantes productos, porque he hecho alguna que otra compra más. Voy a empezar por los ojos, porque no he probado las sombras. Así que, ya me he puesto prebase, porque no me he comprado ninguna nueva. He utilizado una de las mías. Y la paleta que voy a utilizar hoy es una de XX Revolution, que me la compré el día del lanzamiento, antes de que se agotase, porque ha sido una de las que se ha agotado. De hecho, las dos que he pedido se han agotado. Pero lo primero que voy a hacer es hidratarme los labios. Y me compré el Lip Oil Elixir de la línea palergénica de Belle, por recomendación de Miriam, que la había comprado, le había gustado un montón. Es un formato de rolón, como estos glosses antiguos que se utilizaban de pequeña. A mí me recuerda muchísimo a eso. Y la verdad es que ya voy por debajo de la línea, venía entero. Sí que tiene una hidratación. Lo que pasa es que a mí, para hidratar como tal, me gusta más el lanolin puro. Pero para tenerlo durante el día, pues sí que está bien, porque huele mejor. Y es una sensación distinta. Y bueno, si no te gustan los glosses como tal, pero sí que te gusta tener la hidratación, pues también es una opción bastante buena. Ruby, por favor, pues deja de jugar con la persiana. Es vegano, ¿vale? Y indica que tiene apricot, que juraría que era alba y coque. Y aceite de arcán. Me compré de los Quad Express, el tono Experiment. Y es este quad de aquí, azules, que no me puede resistir, no me puede resistir. Yo no tengo muchas sombras azules en mi colección. De hecho, tengo una paleta súper, súper antigua, que tiene un negro y un azul, y lo seguía guardando por ese azul. Pero ya creo que con este puedo deshacerme del otro. No la he ni swatcheados. Así que voy a swatchearlos in person. Sí tengo que comentar, el packaging es bonito, pero me parece grande y aunque pesa un poquito, no sé yo, por lo que había estado viendo en las reviews, que me he visto todas las reviews que han salido de youtubers españolas, como son Goti, Ratolina, Leti, Alma, Mónica y Lucía. Me he visto todas. Y además estábamos contentas porque coincidían en prácticamente todas las opiniones, así que guay. Y nada, eso, me esperaba que esta parte fuese más pesada. Se ve como un plástico, no sé, pero bueno, tiene el espejo, que también está bien. Y las sombras huelen un poco... Es que no sé si es el olor del plástico o el olor de las sombras, pero no me agrada. Voy a swatchear. Hostia. Bueno, más por... No, tampoco está... Vale, bien. Bueno, no está mal, no está mal. Oye, pues no está nada mal, para lo que estaban comentando. Yo me pedí la paleta en cuanto salió, y por ejemplo, el vídeo de Leti lo vi después, y me pareció que a lo mejor la sombra no era tan... Buah, qué pasada esa chulísima. Chulísima. Tiene destellos morados. Y me pareció que a lo mejor me iba a decepcionar un poco la paleta, la calidad de las sombras, pero no sé, me parece que está muy bien. Yo creo que va a estar guay. ¡Hey! Me he comprado también dos pinceles, que ahora cuando vaya a usarlos puede comentar iguales son. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Como esta paleta no tiene, obviamente, ningún tono natural, porque son todos azules, voy a utilizar el bronceador, que también es nuevo, también lo voy a mencionar ahora después para marcar la cuenca. Con un pincel de difuminar voy a coger el tono... No sé escribirlo, un azul añil. Tiene bastante caída de sombra. Si descargamos el pincel encima de la sombra después podemos seguir aprovechándola. Y me da miedo, me da miedo. ¡Guau! Me da miedo. No creo que esta paleta la vaya a utilizar por sí sola, sino que utilizaré los tonos en otros maquillajes y no creo que utilice esta sombra para la cuenca como tal, pero bueno, para hoy pues me va a servir. Con un pincel en forma de lápiz mucho, mucho, mucho más chiquitito voy a coger el tono más oscuro, mate también, y lo voy a colocar por el último tercio del párpado móvil. ¡Guau, qué bonita! Y voy a ir acercándome a la mitad del ojo, pero ya sin mucho producto, descargando el máximo producto en la última parte del ojo. Y también con el resto lo que hago es alargar un poco la sombra y con el pincel de antes difumino por el exterior. Voy a hacer un maquillaje súper rápido y súper simple, pero bueno, es por probar la sombra básicamente. Con el pincel nuevo voy a aplicar la sombra estrella de la paleta, que creo yo que... ¡Uff! Es que es brutal la sombra, vamos. El pincel es de Morphe, porque hice un pedido a Morphe cuando hicieron rebajas de cierto producto. Es un pincel de la colección que sacaron de Morphe y Youngin Hills y es el JH51. Es un pincel para aplicar sombra de estos típicos de toda la vida, pero que utilizo un montón y que los míos son bastante, bastante viejecillos, así que me apetecía probar uno y ir a lo seguro. Tampoco lo he probado nunca. Me da pena, siendo tan blanquito, mancharlo de esta sombra. Voy a colocar la prebase que tengo de pigmento, que es la de NYX. No, pues que he hecho cantidad. Joder, tío, es que te pasa sin nada, vamos. Conde muchísimo de prebase. Y ahora sí. Normalmente lo que haría también sería humedecer después de coger la sombra el pincel. Con un spray lo que pasa es que el spray es nuevo y lo quiero probar en la cara, no quiero probarlo en el pincel. Entonces esta vez no voy a hacer eso. Yo creo que esta sombra de todas formas lo mejor es cogerla con el dedo, porque antes ha pigmentado un montón y en el pincel me da la sensación de que no va a pigmentar tanto. Pero vamos a probarlo así y si no, la agarro con el dedo. Buah, Dios santo. Es brutal. Brutal. Pues si no queréis mancharos los dedos, ya sabéis que se puede aplicar con el pincel perfectamente. Buah, qué chulas, me encantan. Probada. Y la otra paleta, como comento, también es de XX Revolution, obviamente, y yo creo que a nadie sorprende de qué va a ser. Van a ser las que más llamen la atención. Buah, son una pasada, creo que las quiero todas. Es de la gama Crystal XX y es el tono Alchemist. No es el tono que les enviaron a la YouTube y estuvieron enseñando, vale, es otro porque me llamó más la atención, así que decidí probar este y también se agotó, así que yo creo que a la gente también le ha motivado. Y es esta maravilla, o sea, es que es brutal, 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 me encanta. Sí que la he probado porque en el vídeo de la semana pasada, que lo grabé ayer, me puse una de las sombras que, si no recuerdo mal, era esta y esta en el lagrimal. Se puede ver en el maquillaje que queda muy bonito, muy, muy bonito. No he hecho swatches de todas, solo de algunas y ya sé que quiero las otras dos paletas. Hay tres paletas más, pero unas de gris, blanco y negro y eso no me motiva, sé que no lo voy a utilizar tanto, pero las otras dos sí que las quiero. Vamos a hacer los swatches. De la primera línea, estos son los tonos. Qué bonitos, por favor, qué bonitos. No sé cómo hacerlo para que lo veáis, ahora lo enseño de cerca. Buah, qué bonito. No es tan pigmentado, pero es muy bonito, de todas formas se le puede dar varias capas. Buah, que son chulísimos, tío. Esta era como más heterogénea, ¿no? Más diferente, con colores más variados. Buah, 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 qué bonito. A mí me recuerda a un estilo a los iluminadores cromáticos que salieron el año pasado o hace dos años. Buah, qué chula esta. Oh, qué bonitos. Que NYX tenía varios tonos, pero en grande individuales. Sé que Cap Bondi sacó una paleta. Y la última fila, que es esta de aquí. Buah, qué chulis. Buah, son súper preciosos. Como se puede ver en la paleta, hay tres blancos, pero cada uno de ellos tira para un tono. El primero de todo es como blanco, blanco, prácticamente puro, diría yo. El siguiente es un blanco que tira este bastante al amarillo y el último, aunque parece un poco morado en el pan, tira azules y demás. Entonces ese es el que voy a utilizar en el lagrimal. Y el otro tono que voy a utilizar en el párpado, yo creo que va a ser este, que es un azul bastante celeste. Me llama mucho la atención probar el tono que es como de más marroncito y de más, lo dejo por aquí, porque no sé exactamente el rollo que puede tener. Y me llama bastante. Voy a aplicar por todo el párpado el tono oscuro, que lo voy a aplicar con el dedito. Voy a aplicar el tono de esta paleta en la parte inicial. Tengo miedo. Buah, que he tocado nada y da muchísima, muchísima luz. En cuanto a la cremosidad de la que hablan, los vídeos, a los que lo tenía bastante curiosidad, sí que es verdad que no son nada secas y tampoco me lo han parecido los mates de aquí. Un poquito más duros, pero para nada malos. Ya digo que me asustó un poquillo en alguna review de las que vi, porque parecía que sí. Estas son muy cómodas de utilizar y tienen bastante pigmento, dan mucha claridad y me encantan. Ahora voy a hacer un parón y vamos a ver cómo está el rostro. Y me he aplicado las prebases, que no son nuevas, la profesional para la zona de poros y líneas de expresión y demás. Y Hangover FX para el resto de la cara, porque aunque estamos entrando en verano, últimamente siento que necesito más hidratación que otro tipo de tema en prebases. Y como va, he utilizado la de Wet n Wild Photofocus en el tono, madre mía que tono es este, en el E362F Soft Ivory. En el vídeo anterior me di cuenta de que la piel se me veía un poco más oscura en la cara que en el cuello y es que naturalmente yo la tengo así. Entonces si utilizo una base de mi tono, pues se me ve más oscura, pero realmente no lo es y es un coñazo. Y ahora voy a utilizar el corrector, obviamente sería el siguiente paso en mi rutina y no me pude resistir, tuve que probar el de XX Revolution. ¿Cómo me iba a poder resistir a esto? O sea, un corrector del que las tres reviews que vi antes de que saliera a la venta coincidían en lo mismo. Alta cobertura, bastante cómodo, muy bien y era como, necesito probarlo. Este es el único en el que noto en el packaging más calidad. Por lo visto, imitan a los de Wolverine, no es una marca que yo siga, la verdad, pero sí que he visto que la he utilizado que hace islar, por ejemplo, entonces sí, me suena, puede ser. Y es bastante grande en comparación con otros correctores que tengo. Me pillé el tono CX2. En este tuve bastante miedo porque me guié sobre todo de la review que yo había visto por el tono de Gotti Makeup de Esther porque es el que más se podía parecer al mío. Ella utilizó el 1.5, pero utilizó la base más clara que su piel. Cuando yo cogí el CX2 estaba en mentalidad de mira, pues un poquito más que Esther porque yo sé que a Esther le gustan los correctores claros. Después hablé con ella y me dijo, te va a quedar claro. Me entró el yuyu, pero ayer me lo puse, se vio en el vídeo de la semana pasada y yo creo que bien. El aplicador es este tipo de pie de ballet, bastante curioso. Yo creo que bastante, bastante bien, no me queda claro. Es un tono bastante neutro, creo, no tira amarillo y tampoco es muy rosado. En cuanto a la cobertura sí que tiene, lo que pasa es que yo los correctores prácticamente siempre los aplico con esponja y fue como lo hice ayer. Entonces no tenía una cobertura total, total. Voy a probarlo y aplicarlo primero con la brocha y después repasaré con esponja porque siempre es necesario. O sea, yo de primera veo el tono bastante, bastante bien y me alegro un montón. Y voy a utilizar una brocha de Ecotools. Ahora mismo no tengo ninguna brocha que me ilusione 100% para esto. Creo que se integra bastante bien. O sea, es un tono clarito pero que ilumina y yo noto como que no lo tengo que difuminar en exceso. O sea, se integra muy bien con mi tono de piel y se difumina súper rápido, súper bien. La cobertura está genial y a mí no se me queda mate, mate. Es verdad que yo hace tiempo que no me estoy sellando los correctores porque cuando me los sellaba notaba que se me marcaban muchísimo más los piedecitos del párpado. Dentro de un rato se va este brillo tan marcado. Ahora voy a seguir por los ojos antes de terminar el rostro y voy a utilizar como siempre el Jumbo de NYX que ya se le empieza a quitar en las letras de NYX en el tono 604.000 que es el que utilizo para el animal Always. Lo voy a difuminar con el pincel que siempre utilizo para ello. Y señores, en este caso no voy a utilizar el iluminador que siempre utilizo que es el Gota Glow de él porque en esta paleta están esos tres blancos que torna sol. Ay Dios santo, por Dios el plástico. Que me flipan para el animal. Así que voy a utilizar en este caso el de la esquinita. Y es que es chulísimo el destello que da. Me chifla. Para el párpado de abajo lo único que voy a hacer es utilizar esta sombra que es la que más me ha gustado de las dos mates azules por el tono, ¿vale? No por otra cosa. Y otro de los pinceles que me pedí en Morphe es el M160 1 partido de 8 de la línea normal que es este pincel pixelado súper 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 finito para delinear. Voy a lo seguro la verdad. Pero bueno, eran pinceles que necesitaba volver a pillar. Y voy a utilizar la misma sombra oscurura. ¿Que vendría mejor un negro? Sí. ¿Que me voy a levantar? Pues no. Joder, este pincel es súper súper reaccionado, flexible. Buah, pero es súper fino. Sí, que va chuli. Lo que he realizado a continuación es sellar un poquito la zona T, no con unos polvos matificantes, con estos normales que eran los que antes utilizaba para el corrector. Y ahora simplemente pues lo utilizo un poco por el rostro. Y vamos con el bronceador. En este caso me compré el bronceador hipoalergénico de Belle. El bronceador powder multifunctional en el tono 02, que es este que tiene la marca de agua de la línea paleogénica. Es un tono bastante bastante clarito, pero que a mí me va bien porque soy muy blanca. Y lo voy a utilizar con otra brocha que no estoy segura de si la llegué a enseñar aquí. Es un poco más antigua, pero bueno. De Michael tono 1004, que de hecho es que ya se le está borrando hasta el número porque la utilizo un mocollón. La brocha me gusta muchísimo. Y el polvo, como se vea, aunque sea clarito, a mí me viene bastante, bastante bien. Me está gustando mucho, la verdad. Y es bastante económico, así que guay. Como que lo he utilizado además que el tono gingerling, que es un tono cálido, y lo he utilizado con la brocha 1005 de Maiko, que en este caso pues es redondeada, no tiene el pellizco cogido. Y para el paso del iluminador sí que me quiero parar porque esta brocha sí sé que no la he enseñado por aquí. Es bastante, bastante nueva. Y es la 1019 de Maiko. Esta la quise pedir junto a las otras, pero no estaba disponible, así que la pedí en un pedido después. Es bastante alargada. Hay una de este tipo en NYX, que era la que yo me quería coger antes de que esta existiese, pero claro, esta me hacía al final más fácil y juraría que más barata. Y el iluminador que voy a utilizar hoy es el tono feather de Corazona. El bronzador de Corazona me llamaba la atención, lo que pasa es que tengo tantos problemas con el iluminador porque es tan delicado que no me apetece tener otro producto así, por eso no lo he cogido todavía. Quiero enseñar eso, cómo se utiliza esta brocha. La verdad es que está bastante guay porque aplica difuminado, ya que es una brocha bastante, bastante sueltecita, pero también de forma concentrada si solo cogemos producto con el extremo del pincel. Ahora vamos con las cejas y repuse un producto que me gusta bastante, que ya lo he mencionado en algún vídeo que otro. Juraría que en algún vídeo de productos favoritos y en otros productos terminados. Y se trata del lápiz de cejas de Better. Cogí dos porque es un lápiz que me encanta, es mi favorito de todos los que he probado y dejaré uno en repuesto y el otro pues está prácticamente nuevo. Por un lado tiene el gupillón y por otro tiene un lápiz bastante gordito, ¿vale? Esto es a preferencia de cada uno. Para lo que lo quiero usar, que es para diario, me parece que maquilla la ceja súper rápido y súper fácil. El tono me encanta porque es un marrón nada rojizo, que bueno, a mí no me iría mal porque al final tengo el pelo tirando pelirrojo. Y es que nada tienes la ceja maquillada de forma natural. A ver, yo no creo que se me den nada bien las cejas, pero tampoco le pido demasiado. Así que es el tono 02 medio, por cierto. Y para sellarlas he utilizado el fijador transparente de NYX del Control Freak que no me emociona, no me ilusiona. Tendría que haber probado el otro de la línea Bear With Me. Antes de terminar con las pestañas vamos a fijar el maquillaje y para ello voy a utilizar pues un producto muy guay. Como ya he comentado por los pinceles hice un pedido a Morphe porque pusieron el famosísimo fijador de maquillaje al 50%. En vez de 16 dólares costaba 8 y me lo pedí. Pero como ya he escuchado tanta reseña, es tan famoso, es tan bueno, me pedí otro. Y dices tú María, no vale de nada enseñar dos veces el mismo. No es el mismo. Sé que no me iba a defraudar, así que ya que estaba al 50% pues aprovechaba y me pedía dos. Pero es que me pedí el de edición limitada que ya no se puede encontrar, lo siento bastante, porque es precioso y encima solo abriéndolo ya huele que flipas a mi locotón. Y no lo he usado. Este no lo he estrenado, entonces este es el que quiero estrenar aquí en directo. Es mucho más chiquitito, obviamente, y no merece la pena a mi gusto. Este a lo mejor para tenerlo en el bolso, pues guay, pero sinceramente yo soy una persona que cuando sale a la calle maquillada se suele olvidar el maquillaje y como vaya avanzando, pues así avanza. No es algo que lo compraría per se, pero para una vez que pedía, la verdad es que me apetecía probarlo porque hablaba muy bien del olor. ¡Ay, juego con mis uñas! Voy a probarlo. ¡Qué ilusión! Iba a hacer así, pero este no se tiene que hacer así, en fin. Ha sido muy agradable. Huele súper bien, el mix es que es como si te estuviese dando una brisa de aire para nada, para nada moja y ya no lo huelo. O sea, que si no te gusta que se quede el olor el rostro, a mí no me permanece, es muy agradable. Y pasamos a las pestañas que ya me las he rizado, me voy a poner la prebase, lo aviso antes de que me veáis con las pestañas blancas. Y una vez colocada la prebase, voy a utilizar otro de los productos nuevos que tengo en mi colección, que es la máscara de pestañas To Die For de Crash Cosmetics. Como había comentado, me pedí la paleta, pero hace más tiempo y después decidí probar la máscara de pestañas. Ya la he probado. De hecho, la abrí para que se espesara. Ya está un poquito más espesa. La primera vez que la probé, la verdad es que no me entusiasmó prácticamente nada. Ahora mismo me gusta algo más, la verdad, que es la primera vez que la abrí, pero no es mi favorita. Prefiero la Lash Paradise de L'Oreal, más o menos del mismo precio. E incluso en Amazon yo la encuentro muchas veces por 9€ y esta cuesta 13€, así que me quedo con aquella sin lugar a dudas. No está mal, pero tampoco me sorprende. Esta es una capa y voy a aplicar ahora otra. Y enseño cómo queda. Y así sería con dos capitas y con una capa en las pestañas de abajo. Yo tengo una teoría. A mí las máscaras que me dan verdadero volumen no me suelen gustar para las pestañas de abajo porque hacen que las pestañas se vean súper, súper llamativas y las de abajo no me gustan tantas llamativas. Entonces, cuando una máscara de pestañas me gusta para las pestañas de abajo, como es el caso de esta, no me da suficiente para arriba. Y para los labios he aplicado el lápiz de Flor Mar de la línea Waterproof Lip Liner, aunque juraría que ya no estaban, que los habían cambiado. El número 201, que es un tono new completamente. Voy a utilizar el gloss que ya enseñé en el vídeo de la semana pasada de la marca Lovely, la línea H2O en el tono 3, que hace match totalmente con el tono del lápiz, la verdad. Creo que va a ser una pareja que voy a utilizar mucho. Así que, obviamente, este ha sido el maquillaje. Que si te ha gustado, le des un like, que me comente si has probado alguna de estas cositas o si no, qué es lo que te interesa, si has visto algún otro tono o demás. Y por mi parte nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, el próximo domingo. Que tengas un día genial y magnífico y una semana mejor aún. Que, por cierto, el domingo que viene será tercer domingo del mes, que es... Domingo de Hojados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!